Baby Ah, que no va a cocinar Pa'l carajo, yo como chino Dímelo, yo anjo Dímelo, yo chinguelco, ¿cómo va a tratarme? Dímelo, yo por live Tú lo sabes Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti Paso el día en el punto, te preocupas por mí Siempre salgo a matar, regreso vivo en The D Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti Paso el día en el punto, te preocupas por mí Siempre salgo a matar, regreso vivo en The D Te cojo nubes, flutas con moda Te bebo en nubes, guauquetos moda De mañana comprende y no te las quita Y te doy bichos de chamaquita De mí que lobo, porque la vomita Te compré dos clothes y una de diez mitas Combina la pink con la corta rosita Me gustan la puta, no la santita El crack cocinando que no se me pegue Te pasas alucinando que no te las pegue Te pasas peleando por la prostituta Amo el amor y no me discuta Nos vamos a trapar, te corrono esta vuelta Sé que te enamoraste y ya estás bien envuelta Te voy a trabarte otra noche esperando Yo ando negociando, no por ahí puteando Me persigue en las cuero y tú me insultas Me mandan mensajes, baby, no es mi culpa La culpa mía, eso mía Tú sabes la fama, mi estilo de vida Yo a ella me las tiro y emisión cumplida Tu tonto es delicioso Tu culo es más hermoso Me pones bien nervioso Te chingo malicioso En todas las posiciones En todas las situaciones Conceso arreglamos Coamos jugamos Yeah Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti No tengo tiempo pa ti Todo lo hago por ti Paso el día en el punto, te preocupas por mí Siempre salgo a matar Regreso vivo en The D Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti No tengo tiempo pa' ti Todo lo hago por ti Paso el día en el punto, te preocupas por mí Siempre salgo a matar Regreso vivo en The D Ven a verme, tú eres mi patrona Tú me da tono, estás cabrona Que venen a chaparme, a veces me dejo Pero es por bellaco y no por pendejo Deja el complejo que eres hermosa Yo soy más cabrón que te pongo celosa Pero tú me chingas, olvidas las demás Yo a ti te dedico todos mis temas Tu amiga presentada se pasa de intrusa No creas comentarios de gente que cruza O buscas los cuadras, cheques los puntos Recuerda, tus padres no nos quieren juntos Porque brego con droga y vivo cabrón Dile que soy bichote y no soy ladrón Tu tato es delicioso, tu culo es más hermoso Me pone bien nervioso, te chingo malicioso En todas las posiciones, en todas las situaciones Con sexo arreglamos, cojamos y jugamos Yeah Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti Paso el día en el punto, te preocupas por mi Siempre salgo a matar, regreso vivo en de ti Sé que dices que es mi culpa y que nunca estoy pa' ti No tengo tiempo pa' ti, todo lo hago por ti Paso el día en el punto, te preocupas por mi Siempre salgo a matarse, regreso vivo en de ti El dominio nigga, Trio G4 Life Dímelo Yanjo, G4 Vamos alienteando con la baby, tú lo sabes Dímelo Jojo, callón de las flores Díselo Wanky, no nos cajemos cuñeta Dímelo Jose, seguimos matando Joder nigga Dímelo Jose, seguimos matando